No está prohibido nada, cuando un sueño es real, solo hay alas Siempre vas rodando en la vida, y te ves tan decidida a buscar La luz cayendo a cambiar, me junto a tu modo Sé muy bien que eres valiente y ilustras por lo que sientes Una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos Tienes nuevas células, que lindo Y aquí vas a encontrar, vas a vivir para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!